Gracias por dejarnos llegar a tus hogares, por estar escuchándonos. Muchas gracias a la Hospitalidad de Jalisco y muy particularmente de Guadalajara. Estoy aquí precisamente para compartir con ustedes lo que ha sido mi experiencia en este recorrido que he venido haciendo a lo largo de esta campaña. En todas las partes de México la gente me dice no me alcanza lo que gano para poder darle a mi familia lo que merece. El centro de mi propuesta está en que tú ganes más. Para lograr este propósito es importante tomar el camino del crecimiento económico. Yo te pregunto a ti si a 12 años de haber dado pasos en la transición democrática de nuestro país hoy estás mejor. Y la respuesta seguro estoy es que no, porque precisamente no hemos logrado que la igualdad de oportunidad en la democracia electoral que hoy vivimos se traduzca en una de mayores resultados. Y para ello es necesario primero que los derechos que consagran nuestra Constitución realmente se materialicen y sean realidad en cada mexicano. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a realmente tener trabajo para que sea un trabajo digno y bien remunerado, un Congreso que funcione realmente, mayor participación ciudadana y un gobierno transparente y de mayor eficacia. Y he propuesto eliminar 100 diputados y 32 senadores, los que son de representación proporcional. Y se pueda lograr desde el Congreso mayor apoyo al proyecto de gobierno que vas a decidir el próximo primero de julio. Para ello será necesario impulsar reformas estructurales, como la energética, que además de lograr mayor productividad de Pemex, permita que la luz baje de costo. reformas para que puedas tener los vales de medicina, el que podamos hacer la reforma laboral que permite una mayor contratación de personas y especialmente de jóvenes. Esto solo se puede con un Congreso que apoye las iniciativas de mejor manera del gobierno que tú vas a elegir. Segundo, el lograr un gobierno de mayor transparencia y rendición de cuentas. Propongo para ello la participación de la ciudadanía, para que a través de tres mecanismos podamos lograr el combate a la corrupción. Una Comisión Nacional Anticorrupción formada por ciudadanos establecer un sistema nacional de fiscalización para que también logremos la participación de los ciudadanos como testigos sociales en los gastos que realiza el gobierno. Estas son formas que nos van a permitir combatir la corrupción. Me pronuncio para impulsar la legislación que permita la iniciativa ciudadana que parte de la reforma política y que haga posible que cualquier ciudadano, más allá de tener o no filiación política, pueda iniciar una ley. El tener las candidaturas independientes para que no importando si se es o no miembro de un partido, se pueda competir por un cargo de elección popular. México ha perdido liderazgo en el mundo. ¿Cómo no habría de ser así si México hoy se proyecta al mundo como un país inseguro, un país en violencia, un país empobrecido, un país donde no se generan empleos y oportunidades de desarrollo para los mexicanos? Déjenme mostrarles esta lámina que nos muestra muy bien qué lugar ocupa hoy México frente a los otros países de América Latina. Nos fue prácticamente el último lugar, sólo por encima de El Salvador. México dejó de ser el país que atrajera mayor inversión extranjera. Somos un país con un enorme potencial que hay que saber ofertar al mundo, pero para ello es necesario, primero, tener un mejor desempeño al interior. Tuve ya la experiencia cuando en medio de la crisis en el Estado de México, dos empresas, Chrysler y Ford, estaban a punto de cerrar. El acuerdo con estas dos empresas permitió que se quedaran, que ampliaran sus plantas y hoy generan más de 3 mil empleos. Estoy convencido de que sí se puede llevar a México ante escenarios internacionales para que más inversión productiva venga a nuestro país. Estoy convencido de que la vecindad con los Estados Unidos debe permitirnos, primero, lograr una mayor integración, una integración productiva para competir frente al resto del mundo. Trabajar en una agenda bilateral que en respeto a nuestras soberanías permita una frontera más segura para el tránsito de personas y de productos entre ambos países, para lograr también una mayor atención a los mexicanos que viven en los Estados Unidos. 12 millones de mexicanos y la mitad de ellos, 6, que viven de manera indocumentada. Por eso, lo que propongo es encabezar un gobierno que, no importando dónde estén los mexicanos, tengan siempre la certeza de que tendrán a mi gobierno cerca de ellos en alianza y en respaldo a sus necesidades. Pero tampoco podemos dejar todos los huevos en una misma canasta. Con Centroamérica y el Caribe, lograr una mayor cooperación para el desarrollo de esta zona del mundo y también para evitar que la inseguridad a nuestro país llegue por la frontera sur. No podemos dejar de atender lo que hoy representa una gran oportunidad para México. La región Asia-Pacífico, países como China, la India, Indonesia, Corea del Sur, Japón, son países que han tenido o tienen hoy en día la mayor dinámica económica. Son los países que más están creciendo en el mundo. Y esto significa para México una mayor oportunidad. Quiero lograr un México incluyente y sin pobreza. Un México realmente donde los mexicanos tengan mayores oportunidades. Porque es la pobreza, sin duda, el tema más indignante y lastimoso entre los mexicanos. Esto es lo que tiene que cambiar. Como presidente de México voy a cambiar esta condición. Y propongo particularmente tres acciones específicas. Primero, erradicar el hambre, erradicar la pobreza alimentaria, en la que viven, insisto, más de 20 millones de mexicanos. Segundo, crear un sistema de seguridad social universal. La educación. La educación que si bien permite preparar y capacitar a nuestra juventud y a nuestra niñez para enfrentar los retos de la competencia global que hoy vivimos, debe convertirse también la educación en un instrumento de mayor igualdad social. Uno de mis primeros compromisos es abatir y evitar el alza de los precios de los productos alimentarios de la canasta básica de los mexicanos. Y para ello, insisto, hay que alentar la producción en el campo y en la actividad percuaria. ¿Cómo? Con mayor tecnificación, con créditos, con mayor orientación, con reconversión de cultivos, con organización de productores. Segundo, el programa de oportunidades. Creado bajo los gobiernos pristas, bajo otra denominación. Pero que estos programas han permitido mitigar el hambre en las regiones más apartadas del país y que hoy beneficia a más de 6 millones de familias mexicanas. Mi compromiso no solo es mantenerlo, sino ampliarlo. El sistema de seguridad social universal, que dé cuatro importantes beneficios. Acceso real a la salud, el seguro temporal de desempleo, la pensión para los adultos mayores de más de 65 años y el seguro de invalidez. También he comprometido dar a quienes son jefas de familia un seguro de vida para que tengan la tranquilidad de que sus hijos tendrán el ingreso suficiente en caso de faltar. Y la escuela, como un instrumento para la igualdad social. A través de las jornadas escolares completas, el programa de mochila completa, útiles escolares, primaria y secundaria de forma gratuita en todas las escuelas públicas. Mi compromiso es, como presidente de México para la mujer, es revisar toda la legislación que hoy tenemos para realmente garantizar que mujeres y hombres tengan igualdad de trato ante la ley. Seré ejemplo en el gobierno para abrir espacios laborales a las personas con discapacidad y generaré incentivos fiscales para que empresas incorporen a personas con discapacidad. Te pido tu voto de confianza para hacer realidad este proyecto donde lo más importante es que seas tú quien gane más.